El detox digital es la abstención a utilizar dispositivos electrónicos o redes sociales por un tiempo para reducir la dependencia a estos. Y suena bien, pero no sería tan efectivo. Un estudio de la Universidad de Durham ha expuesto los efectos de abandonar las redes sociales por un tiempo. A los participantes se les pidió evitar las plataformas sociales por una semana, quienes las usaban entre 30 minutos y 9 horas diarias. Estos experimentaron una notable disminución en sentimientos de aburrimiento y soledad. Sin embargo, paralelamente se observó una reducción similar en emociones positivas. La hipótesis sugiere que una cantidad moderada de uso de redes sociales podría ser beneficiosa para el bienestar mental, desafiando la noción que la abstinencia completa es la solución ideal para todos. Este fenómeno podría explicarse por la hipótesis de Goldilocks, que propone que un uso moderado puede ser más beneficioso que el exceso o la ausencia total. El estudio concluye que reducir o abstenerse del uso de plataformas sociales durante una semana no tiene efectos sustanciales en las respuestas afectivas o motivacionales. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti, además de darte una vuelta por ohmygeek.net por artículos diarios de tecnología, ciencia e innovación. Para Oh My Geek, soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.